Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. Hubo 14.014 casos en un día. La cifra más alta desde octubre pasado. Estamos prácticamente en un inicio feroz de la segunda ola. Una segunda ola que amenaza con golpeos fuertes. En una economía que no resiste la cuarentena o una nueva cuarentena ruda. En momentos que la sociedad ha relajado costumbres, al borde de la Semana Santa, estamos en una situación realmente muy difícil. Es decir, que requiere que, como comunidad organizada, tomemos conciencia. La vacuna es una salida. Los ingentes de esfuerzo por vacunar a todos los grupos de riesgo están a la vista. Pero hace falta que todos pongamos lo mejor de nosotros a la hora de construir. Sin especulaciones, sin golpes bajos, sin mentiras. Sin comunicadores que generen el desaliento y prediquen cada día el desastre. Necesitamos, en el tiempo que viene, poner lo mejor de nosotros. Ayer me pareció muy bueno, eso que ha trascendido y no se ha trascendido de verdad, que Cristina plantea encarar con la oposición el pago de la deuda. Y le dice a Larreta y a Vidal, referenciándolos como los principales dirigentes del PRO, bueno, propongamos juntos pagar 20 años. Pagar 20 años es una deuda contraída a espaldas del pueblo, contra que esas cosas las pudiéramos tejer con la oposición, pero sin concesiones, ¿no? Me gustaría ver a Macri preso. Está bastante asco ver a los predicadores de Cambiemos, particularmente en algunos medios del Grupo Clarín, la Nación América, subidos arriba del banquito hablándonos de moral, hablándonos de eso que ellos no tienen desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Ayer hubo una noticia que la quería reflexionar con usted y la quiero compartir. C5N dio a conocer algunos de los cruzamientos que tuvo Pepín Simón con miembros de la política y la economía argentina. Ahora, saber que era socio, es socio, de Juan Grabois, saber la enorme cantidad de llamados que tuvo con él, este delincuente organizador de la mesa judicial de Cambiemos, este actor fundamental de la voz. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso esa costumbre tan ambigua de comunicarse, esa costumbre tan perversa de relacionarse con el vuelto de las fuerzas políticas y peor aún, con los propios compañeros. Ahora, quiero decirles que Grabois tiene suerte. A él lo reciben en las más altas esferas de la política kirchnerista, él conversa con todo el mundo, siempre ha hecho carrera, no, no por su compromiso de lucha con los pobres, por la amistad de su papá con el papá. ¿No? Hoy no me enteramos qué es esto, un buchón de los cervezas, de la peor caldaña. Bueno, dentro del tiempo de gran señor y grande el tendal que deja, dice un poema de ausesco por ahí. Y una vez más vuelve a tener razón. Me gustan los jóvenes, me gustan los estudiantes, me gusta que el primerío sea a cargo de la historia, me gusta ver cómo llegan las nuevas generaciones a asumir las responsabilidades de la patria, la república y la construcción de nuestro pueblo. Pero personajes así, que a los treinta y pico de años son capaces de actuar de esta manera, a ellos hay que arrasarlos para siempre, sacarlos para siempre de la cancha. Está claro, sépanlo todo. Juan Gravolis, buchón, el macrismo, siempre tuvo sospechas. ahora está perfectamente probado, inclusive con esas fotos asquerosas, abrazado, abrazado completamente. Me gustan los estudiantes porque son la levadura. Abrazo grandote, hasta mañana. Adiós. No, nada. No,